¡Suscríbete al canal! ...hacer tu vida y te tienes que independizar... ...hace falta dinero, lo principal... ...te ayuda a desenvolverte por ti mismo... ...aunque ella era con su silla de ruedas... ...le ha dado mucha independencia... ...yo creo que sí, que a ella le gustaría... ...le gustaría, pero... ...pero es realista y es muy consciente... ...y sabe que tiene algunas limitaciones... ...yo creo... ...que no va a poder hacer... ...independizarse... ...independizarse, porque es muy difícil... ...que ella necesita ayuda... ...pues por ejemplo, para vestirse... ...para comer... ...para beber agua... ...hay otras que, por ejemplo, el ordenador... ...lo utiliza muy bien... ...pues por ejemplo, ser madre... ...que yo considero que para una mujer es algo muy importante... ...tener un hijo... ...pero tengo tres grandes sobrinos... ...y los hijos de mis primos... ...independiente lo puede ser... ...lo es, en realidad... ...pero claro, tiene que tener... ...como ahora mismo tiene a su madre... ...que es una maravilla de madre... ...por no decir otra cosa... ...cada vez me duele más que mi madre se ocupe de ello... ...porque ella se va haciendo mayor... ...Rosa es muy perseverante... ...muy familiar... ...juega con nosotros a la pelota... ...a nosotros, por decirlo así... ...en esta sociedad que estamos... ...vivimos o sobrevivimos... ...ella tiene que luchar todos los días... ...la voluntad que tiene, la fuerza de voluntad... ...muchas... ...muchas... ...ha estado en natación... ...ha conseguido ser campeona en su esto... ...por ejemplo... ...yo no tengo estudios... ...y ella tiene una carrera... ...ha escrito un libro y... ...mucho, mucho... ...con eso ya te lo digo todo casi... ...hombre, es una decisión bastante importante... ...empiezas una vida nueva... ...ya no estás bajo el abrigo de los papás... ...puedes dar el primer paso... ...yo pienso que... ...que parte de la familia pueden opinar... ...que sí, que Rosa puede independizar... ...se puede irse para allá y para acá... ...pero yo te digo siempre con ayuda... ...sola, sola no... ...el primer paso para decir... ...me quiero independizar y entonces... ...hacerlo... ...al final la decisión más importante... ...en este caso es la de Rosa... ...porque es su vida... ...ahora mismo no es mi prioridad... ...pero no lo descarto... ...en un futuro me gustaría vivir... ...o con unos amigos... ...en mi misma situación... ...en un piso con apoyo... ...o en una residencia... ...no es mi prioridad... ...algo... ...algo... ...la gente de la noche... ...la gente de la noche... Gracias por ver el video.